Hola de nuevo, una entrega más desde la Berlinale Tercer Día, sigue bajando la temperatura, pero el festival se pone muy interesante, las estrellas acaban siendo algo muy importante para este tipo de eventos y hoy desfilaron por la alfombra roja Colin Firth, Jude Law y Nicole Kidman que vinieron a presentar Genius, una película que dividió opiniones entre la crítica, una cinta muy bien contada de un director británico debutante que muchos se preguntan que hace en el concurso de la edición 66 de la Berlinale, la historia de un editor que tiene entre sus triunfos haber trabajado con gente de la talla de Ernest Hemingway o del mismísimo autor del gran Gatsby Fitzgerald y que en esta ocasión nos cuenta el cuento de un prolífico y brillante literato que tenía un problema para resumir sus historias, película de pareja dispareja, Colin Firth serio, Jude Law pirotécnico en dos papeles que llamaron mucho la atención de la presidenta del jurado que estaba sentada a unos metros de nosotros, la señora Meryl Streep, sigue la Berlinale y desde acá les sigo con tanto todo lo que va pasando, hace frío pero estamos contentos acompáñenme en esta cobertura especial de la edición número 66 de uno de los festivales de cine más importantes del mundo ¡Bye!